Balonazo largo hacia adelante Corta ese avance y la saca Con que rapidez bajó para ayudar, enorme sacrificio de este jugador Que importante es ese despliegue en todo el campo de juego Es un jugador fantástico, una amenaza con... ¡Lo hizo! Este gol será decisivo Probablemente tenga una de las mejores pegadas que haya visto nunca en mi vida Le dio con un fierro, le pegó con todas sus fuerzas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.